1, 2, 3, va! Bienvenidos a Plataforma Onsen, estamos aquí hoy con David Martín, profesor de yoga y de meditación y nos va a explicar en qué consiste la meditación, qué es la meditación, porque a veces la gente lo ve como complicado esto de parar la mente. ¿Qué nos cuentas? Vale, te voy a decir que no es la meditación, ¿vale? Y luego te diré qué es la meditación, ¿de acuerdo? De acuerdo. La meditación no es parar la mente, ¿no? La meditación no es estar en unos estados en los que uno pueda perder la conciencia de lo que le está ocurriendo, ¿sí? La meditación es estar atento a lo que nos ocurre, desarrollar el observador que hay dentro de ti y es una disciplina que te ayuda hacia el autoconocimiento. Eso sería la meditación. Vale. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para meditar? Porque, claro, se supone lo que la gente o la mayoría pensamos, ¿no? Meditar, nos estamos aquí quietos y ya está. ¿Sí? ¿No? Da mucho más allá que eso, ¿vale? Una de las cosas que trabajamos en la meditación es la postura, ¿sí? Dentro de la postura, si equilibramos la postura, eso ya nos da un cierto estado de calma mental, ¿vale? Una vez que trabajamos los siete puntos del equilibrio físico, podemos empezar a observar otro tipo de contenidos auditivos, emocionales, mentales, diferentes tipos de contenidos, ¿vale? Pero para eso, primero, hay que centrarse donde ponemos la atención, ¿sí? El trabajo que vamos a hacer aquí es un trabajo budista, un trabajo más meditación budista a través del samatha y vipassana, ¿vale? ¿Nos explicas? Explica. Sí, ¿qué es samatha, qué es vipassana? Samatha es la primera fase del trabajo de la meditación, que es aprender a llevar a la mente donde tú quieres, ¿vale? Aprender a llevar a la mente donde tú quieres. Donde tú quieres. Primero, hablamos de lo que hemos hablado antes del físico. Tengo que colocar el físico para que la energía fluya, ¿vale? Segundo, entramos en samatha, que sería, ahora voy a llevar la mente donde quiero. Y donde quiero es, teniendo en cuenta que a veces la mente, y es lo que ocurre, se va a dispersar, ¿vale? Sería como ir trayéndola. ¿Cómo? A través de un... ¿Punto? Un punto, sí, que en este caso sería la respiración. Ajá. ¿Vale? A través de la respiración vamos haciendo que esa mente vaya a un lugar, ¿vale? Que para nosotros nos dará una cierta concentración. Sí. Desde ahí vamos, poco a poco, dirigiendo la mente de forma suave y armoniosa, ¿sí? No desde el látigo y la exigencia, sino desde el cariño y el amor, ¿vale? Entendiendo que la mente, lo que te comentaba antes, se va a dispersar. O sea, que es normal. Es normal. La gente, es que yo no puedo, porque me vienen pensamientos... Es normal. Es normal. Esos pensamientos son normales, que aparezcan. Y justamente ese es el juego de la meditación. Entonces, ahí está el trabajo divino de la meditación, que sería aprender a estar con esa mente en caos desde la calma. ¿La calma es el observador? ¿Qué has hablado antes? La calma se va dando a través de ir centrando la mente en aquello que tú quieres. En este caso puede ser la respiración. Y va viniendo una calma, ¿sí? Que va haciendo que ese observador cada vez esté más atento y menos disperso, ¿sí? Poco a poco vamos consiguiendo eso. Antes de meternos en vipassana. Si no trazamos ese camino de atención suave hacia donde queremos que vaya nuestra mente, ¿vale? No podemos estar en vipassana, porque en vipassana entramos en procesos muy profundos, ¿sí? Antes tenemos que tener una mente, como dice Dalai Lama Domada, equilibrada. Para transformar algo, tengo que observarlo sin reaccionar. Y eso te lo da Samatha. Vale, sí. Una vez que tenemos Samatha, nos vamos a vipassana. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y vipassana qué es? Y vipassana sería el arte de observar lo que hay, observar la realidad, ¿sí? Sin tener una, ¿cómo te diría? Sería como sentir que todo está bien, que no hay que hacer ningún cambio, que es cuestión de observar, empezaremos a observar desde la profundidad, ¿vale? Desde los pensamientos, vendrá hacia nosotros procesos del inconsciente. En vipassana nos empezamos a profundizar en el ser, en todo lo que es el ser, en las luces, en las sombras, en las polaridades que están dentro de nosotros. Pero siempre atendiéndonos a esa mente suave, tierna, que observa con calma, ¿vale? Vale, me gusta esto que dices de tierna, es importante, creo que es muy importante. Es la clave. Sí. Es la clave. Para llegar a ese estado meditativo de ternura, ¿sí? Hay que aprender a separarse de todo lo que nos ocurre, ¿sí? Cómo quitarle importancia, ¿sí? Entonces se aprende con la meditación, ¿sí? Se aprende mucho también el desapego, el desapego, ¿sí? Poco a poco, esa mente con ese instinto animal, ¿sí? Que se siente muy libre, que también está bien, ¿sí? Esa mente que nos intenta controlar, también está bien, ¿sí? Pero sería como ver todo eso que hay, ¿sí? Pero verlo con ternura, ¿sí? Y desde ahí va habiendo un espacio que llamamos en meditación, que es el espacio de sunia. Y el espacio de sunia es un espacio que, mira, me da incluso una sensación de escalofrío agradable, ¿vale? Sería como, es un espacio en el que hay un vacío fértil y te encuentras con una gran ternura, un gran amor. Y desde ahí se van haciendo los cambios y las transformaciones neurobiológicas dentro de tu cerebro para que ese estado se vaya instaurando. Ese estado de ternura, ese estado de compasión, ese estado de carga. Ajá, hay cambios físicos, entonces hablas que con la meditación hay cambios físicos, mentales, en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Y se va andando a través de este proceso tan sencillo de samatha y de pásana. Ajá. Trabajado de forma ordenada y estructurada, que es lo que haremos aquí, ¿vale? Se irán dando esos espacios de sunia. Desde ahí, en ese espacio de sunia, se va desarrollando mucho la intuición. Ajá. Sí. Sí. La intuición es esa habilidad, este sexto sentido que tiene el ser humano, ¿vale? En el que se van abriendo puertas dentro del inconsciente, ¿sí? Y se van sanando cosas. O sea que con la meditación sanamos. La meditación se sana. Se sana, se sana, si te hablo de mi propio proceso, ¿vale? Sería desperté muchas sombras, despertaron muchas sombras a través de la meditación y a través de este trabajo me he dado cuenta de que se van sanando todas estas partes inconclusas mías. Sí, hábitos tóxicos, emociones perturbadoras. ¿Cuánto llevas meditando? Pues llevo... Practicando la meditación. Practicando la meditación. Sí, mejor. No es concreto. Soy en esta vida, 20 años, en esta vida de terapia y creo que entre, no sé, son 15 y 17 años. O sea, practicando. ¿Y realmente ves un cambio en tu vida? Sí, porque... ¿Tú podrías decir que la meditación ha cambiado tu vida? Yo podría decirte que la meditación ha cambiado mi vida. ¿Sí? Sí, fíjate. Sí, lo siento de verdad. Es el estado de sunia que a veces viene y viene solo. Y hace que a mí ese espacio me da... Ese espacio sabes que a mucha gente le da miedo, ¿no? Sí, lo entiendo. Sí. Lo entiendo. Porque una de las cosas que trabajaremos con la meditación será entrar en esos espacios, ¿vale? Pero de forma estructurada, ¿vale? Con una... Con seguridad, con protección. Sí. Sintiéndote seguro. Sí. Ah, muy bien. Es decir, para pasar de la Z, no puedo ir directamente. Aquí poco a poco, suave, con calma. Y eso, el proceso de la meditación se enseñará aquí, ¿sí? Cómo se hace. Crearemos una rutina de trabajo, rutina sana. De, me levanto por la mañana, cómo medito, cómo dirijo mi mente, ¿sí? Todo eso para que lo que se viva aquí lo puedas llevar a tu vida, ¿sí? Porque está muy bien que vengas aquí a meditar, que vayas a hacer un retiro donde sea. Pero si luego eso no lo creas en un hábito... Es importante eso. Exacto. Por eso también haremos encuentros periódicos aquí, contigo, para que se instaure el hábito, que no sea algo esporádico, ¿verdad? Exacto. Pero la idea es hacer un trabajo de continuidad. Un trabajo de continuidad. ¿Para qué? Para mantener este continuum de conciencia. Una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es por todo lo que tenemos ahí fuera, hay un gran nivel de dispersión. ¿Te refieres ahí fuera que hay ahí fuera? ¿Qué te refieres? En la ciudad. ¿A la vida, al día a día, al trabajo, a la tele? Entonces, ¿eso qué hace? Que nos perdamos de la conexión con el ser. Ajá. Sí. Ese espacio de sunia que te comento, conforme vas caminando en el mundo de la meditación, se va haciendo cada vez más grande, ¿vale? Por lo tanto, hay más presencia y menos dispersión. ¿Sí? Sí. ¿Qué es la presencia? ¿Sí? La presencia es ese estado en el que uno se da cuenta de qué es lo que está pasando dentro suyo y fuera, ¿vale? Pero está atento. Y la dispersión es, hago, llego a casa y no me he dado cuenta de que he hecho todo el día. ¿Sí? Es la diferencia. ¿He llegado a casa y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado a casa? ¿Vale? Sí. Por eso es tan importante atender a la mente y todos aquellos procesos que se vayan dando. ¿Sí? Y todo eso es meditario. Ajá. O sea, que la podemos aplicar en nuestro día a día. Exacto. O sea, se trata de eso. Exacto. Es decir, es ir poniendo más presencia en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Y eso, pues, la meditación te da eso, nutre ese espacio de presencia de tu ser. Yo lo definiría como un espacio calentito, un espacio tierno, un espacio en el que no hay que hacer tanto. No hay que hacer tanto. Eso está muy bien. No hay que hacer tanto. Eso está muy bien. Claro. No hay que hacer tanto. Eso suena a hacer sin hacer. Sí. Sí. Exacto. Sí. Eso también es una de las cosas que nos hemos olvidado. Sí, sí, pero aclaremos, aclaremos. Porque a veces hablamos de eso y nos pensamos que no hacer es dejarnos ir. O sea, simplemente eso, no hacer nada y vamos al lado de la baguería. No, 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 no. No, no, no. ¿Sabes? No, no, no. No, no porque viene de forma obsesiva ni por un mensaje mental, sino porque sientes que eso tienes que hacerlo. En ese momento. En ese momento. Ahora. Eso es un hacer consciente. Otra cosa es un hacer rutinoso, involuntario, marcado por una pauta, que lo que hace es que te pierda la conexión con tu propio ser. Pero podemos intentar poner conciencia allí también con la meditación. Sí. ¿Sí? Sí. Sería como ir atendiendo a que a veces lo poco es mucho. ¿Sí? No crearnos unas acciones totalmente condicionadas. ¿Sí? Claro, una de las cosas que despierta la meditación. Estamos condicionados. Estamos muy condicionados. Vale. Entonces. Pero una vez que me di cuenta de que estoy condicionado, yo puedo empezar a observar qué estructuras condicionadas me van bien. Ajá. Y las dejo. Y qué estructuras condicionadas me van bien y las suelto. Podemos cambiar las estructuras. Podemos cambiar las estructuras. Si nos damos cuenta de ellas, claro. Ahí. ¿Y cómo se desarrolla eso? Atendiendo a ese estado de presencia. La presencia es lo que lo cambia todo. La presencia. Hay una parte nuestra que siempre está atento a todo lo que ocurre. Por ejemplo, te estoy hablando, me estás hablando y me estás escuchando. Hay una parte de tu mente que nos está... que está escuchando y grabando todo lo que ocurre. Ajá. Tenemos cámaras. Imagínate esa cámara. Sí. Pues hay una parte de tu mente que está grabando todo lo que está ocurriendo aquí. ¿Vale? Y desde ahí, empezamos a ver qué nos está pasando. ¿Sí? Como podemos ver el vídeo, diríamos, mira, esto he hecho, esto no he hecho. He dicho... Ese es el observador. Ahora. Sería como la cámara. El observador es una cámara. Sí. Es una cámara que está a nuestra disposición. Ajá. Y está para... O sea, ahora me gusta lo que vas a decir. Es una... El observador. Es una cámara que está a nuestra disposición. O sea, que nosotros no somos el observador. No, exacto. Ey, eso mola, ¿eh? Qué bueno. Va por ahí. Sí. Serrat. Exacto. Eso mola, porque a veces, cuando hemos oído hablar del observador, a veces podemos identificarnos con el observador y pensar que somos ese observador. Y vamos más allá. Vamos muchísimo más allá. Cuéntale, cuéntale. Es bonito, claro. Es bonito lo que dices porque es... Nosotros somos un cúmulo de experiencias, un cúmulo de recuerdos. Hay una parte que es bien diferenciada, que es el yo. Ese yo se mueve durante el día, ¿vale? Pero hay otra cámara, ¿sí? Que observa ese yo, ¿vale? Atender poco a poco que esa cámara está dentro de tu capacidad de visión, ¿sí? Puedes llevarla y dirigirla, ¿vale? Eso es que salgas de tu propio yo. Ahí está la clave. El observador observa. Los diferentes personajes. Sí, señora. Exacto. Por ahí vamos a cerrar. Pero tampoco es yo el observador. No. Ni él, ni ellos. Sería como darnos cuenta de todo ese proceso, ¿vale? Y soltarlo. Ajá. Es un juego de... Es maya. Es ilusión. Cuando uno empieza a observar eso desde ahí, desde el soltar, desde... Está bien, solo está sucediendo eso. Y no nos quedamos enganchados. Ahí empieza la liberación. Vale, me vienen cosas, ¿eh? Sí, me viene. Me viene. Maya, desapego, ilusión. Me viene. Me viene. ¿De dónde están ahí los vínculos con la gente? ¿Sabes? Claro, porque si todo es ilusión, nos desapegamos. Al final, ¿qué hay? Claro, sí, es algo mucho más... ¿Cómo te diría? Lo que sí que me llega es que todo eso es un juego, ¿vale? En el que podemos aprender a observarlos para ir liberándolos del sufrimiento. ¿Vale? Al final de todo... ¿Nos podemos relacionar desde el no sufrimiento? Ahora, claro. Buda decía una cosa muy bonita y decía, cada vez que estés sufriendo, pregúntate. Estás deseando que ocurra algo y no ocurre. Estás evitando que algo no ocurra. Te estás resistiendo de alguna manera. Exacto. ¿Vale? Y sería como atender, sí, que hay otra parte tuya que puede darse cuenta de ese juego, ¿vale? Pero lo que ya se ha pegado. Entonces, desde ahí mejora la relación contigo. Desde ahí mejora la relación con los demás. Desde ahí estás más atento a lo que pasa en el mundo. Desde ahí se desarrolla. Es fantástico porque, claro, al contrario de lo que puede parecer, en realidad te implicas más. Y estás más vivo y más auténtico. Estás más conectado a ese ser que está presente. Y en esa parte del yo, esa parte nuestra, llamada yo, que quiere atenderlo todo y al final no atienda nada. Porque se dispersa. ¿Sí? Es muy sutil, ¿vale? Es muy sutil ese trabajo. Es muy sutil. Pero es muy bonito. Es muy bonito. Mira, ahora me pongo en plan aquí consumidora. Digo, ¿y cuándo veré beneficios si empiezo a meditar? ¿Cuándo veré cambios en mí? ¿Cuándo realmente veré esto? Pues que estoy más tranquila, que no sufro, que me relaciono de otra manera. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí. Pues cuando decidas, hacer el cambio. ¿Empezando simplemente? Claro, empiezas, trazas, marcas y ahí se queda el hábito. Pero tienes que decidirlo. ¿Sabes lo que por los años que llevo dando clases y los grupos, que he visto muchos tipos de personas, los recursos los tenemos. Luego falta el día a día. ¿La práctica diaria? No hay otra. No hay otra. La clave es una palabra tan sencilla como se llama constancia. Ajá. Constancia. Compromiso también me viene a mí. Compromiso. Con uno mismo. Responsabilidad. Ajá. Y ahí entraremos en la responsabilidad que tiene cada ser humano. En su proceso evolutivo. En su proceso evolutivo. Claro. Uno se puede encargar de nada externo. Uno tiene que hacerse cargo de lo que lleva adentro. ¿Sí? Asumirlo. Responsabilizarse. Y decir si quiere eso o quiere otra cosa. Y ahí es donde la mente a veces nos juega malas pasadas. Porque creemos que aquello que tenemos, ¿sí? Ya está bien. Y a veces está bien. Pero que aumentamos en ese aspecto que hablamos de pereza. Ya me quedo ahí. ¿Vale? Pero hay una parte. Con el salir de la zona de confort, eso. Eso. Está muy de moda, ¿eh? Claro. ¿No? Salir de la zona de confort. Claro. Salir de la zona de confort. Con la meditación se vive como salir de esa zona de confort, ¿vale? Pero para ir a una zona mucho más saludable. ¿Vale? Porque a veces interpretamos mal confort con tranquilidad. No va por ahí. Puede ser que uno esté tranquilo, pero internamente no hay felicidad. ¿Sí? Y la felicidad es aprender a estar con lo que hay sin pelearse mucho. ¿Sí? Sin luchar. Vale. Aquí diferencia entre resignación y aceptación. Es importante. Exacto. Sí. Exacto. Pero es una cosa, es resignarnos, ¿no? Que sería quedarnos ahí en esa zona de confort. Y otra cosa es aceptar. Ahí podríamos empezar a cambiar. Claro. Una vez me enviaron un mensaje al teléfono y me encantó y te lo lanzo, ¿vale? Sí. Y entonces se ven una imagen que pone, hay gente, un hombre en un atril, ¿se llama atril? Sí. Que habla. Sí, el que habla. Y una serie de personas aquí escuchando. Ajá. Y pregunta al del atril, ¿quién quiere hacer un cambio? Sí. Y todos, yo, 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 yo. ¿Quién quiere cambios? Yo, 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 yo. Vale. Vuelve a hacer una pregunta y dice, ¿quién quiere cambiar? Hacen todos. Claro. Sí, 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 sí. El compromiso ese. Hago esta metáfora, ¿vale? Para ver que si yo no quiero ese cambio y yo no tomo la batuta en mi vida, bueno, se pueden hacer muchos tipos de terapia, se pueden hacer muchos tipos de... Hostia, que estamos hablando de dejar de buscar y encontrar. ¿Sí? Sería como situarte en qué quieres. Y desde ahí producir los cambios. Porque es la capacidad está en ti. Centrarte en un camino. Ahí. Y desde ahí a mí la meditación me ha dado eso. Esto. Esto. Y esto. Que me disperso, me doy cuenta y me vuelvo. Ajá. Que me pongo perezoso, me doy cuenta y me pongo en la acción. Pero si no te das cuenta, si no estás presente, si no estás observador, es de ahí. Eso funciona. Y luego decimos a veces que, ¿qué me pasa? Que intento hacer un cambio y no puedo. Sí. Se da eso. Aquí hay una parte ya programada dentro de nosotros que funciona inconscientemente y eso se ve en la meditación. Cuando yo veo eso, me puedo hacer el cambio si no lo veo sin posicionar. Claro. Sí. Por lo tanto, ¿qué hace la meditación también? Transforma y cambia la programación inconsciente. Esta es la clave. El 90 o 95% de la información que llevamos dentro es inconsciente. Ajá. Alucina. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres condicionados. Que nos damos cuenta de lo que está creando nuestra vida. Exacto. Viene de patrones de familia, patrones sociales. Sí. Todo eso hace que funciones, tú funciones de forma aleatoria. Pensando que eres tú. Claro. Que está dirigiendo tu vida, pero en realidad no. No, lo dije, el inconsciente. Todo ese 95%. Haremos aquí un trabajo también con sueños. Ajá. A través de los sueños ir descondicionando el inconsciente. Eso es interesante. Claro. Trabajo con sueños. Con sueños. ¿Cómo? A través de los sueños. Sueños lucidos. Correcto. Sí. Sí. Entonces iremos viendo cómo a través de los sueños yo puedo cambiar. Es como meditar dentro del sueño, ¿verdad? Sí. Sí. Exacto. Muy bien. Sí. Muy bien. Sería como me meto dentro del sueño conscientemente y miro. Me doy cuenta que estoy soñando y observo. Y desde dentro del sueño se pueden hacer cambios. ¿Sí? Sí. Cuenta, cuenta. Eso también lo que sigue. Cuenta, cuenta. Sí. Explícale. Explícale. Sí. ¿Alguna experiencia o algo concreto para que se vea realmente en práctico? ¿Cómo puedes cambiar ahí? El sueño no deja de ser más una proyección de nuestro inconsciente. ¿Vale? Entonces aprenderemos una técnica para entrar dentro del sueño durante la noche, programarnos para ver ese sueño, ¿vale? Y recoger las proyecciones que te está diciendo tu inconsciente sobre tu vida, sobre el día a día. Ajá. ¿Vale? ¿Eso qué hace? Al trabajar el observador estás mucho más atento en tu día a día, en tu sueño. ¿Sí? Nos meteremos dentro de esos sueños con una serie de pautas para captar qué información necesitamos saber para hacer el cambio. ¿Vale? Y entonces, a través de una serie de instrucciones, ¿sí? Se van, vamos recogiendo esas proyecciones que hablan de nosotros, ¿sí? Y podemos ir haciendo una evolución en nuestro camino, ¿sí? Está trabajado también en espacios de sunia. En espacios de sunia a través del sueño. Es muy bonito. O sea, es... 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 Es la práctica, ¿vale? Es la práctica. Eso es importante que quede claro, porque suena a... Yo no voy a saber hacer eso. Y es importante que sepan... Se aprenden. Que esto es práctica. Claro. Claro. Sí. Yo a veces veo, ¿no? O pienso, o la metáfora, ¿no? De cuando vamos a un gimnasio y empezamos a hacer pesas, al principio, ¿no? Si vas... Y si eres constante, aunque sea poco cada día, al final... Claro. Está bien. Pues eso es lo mismo con... Es lo mismo. Con nuestra mente. Es lo mismo. Con nuestro observador. Y sería que al final, para mí lo más importante es que yo cojo la batuta de mi vida. Y no esa mente indomable que me quiere controlar. Y cuando uno empieza a darse cuenta de que tiene esa capacidad dentro, hay pocas cosas que lo limiten. Al revés. Se abre un mundo muy grande. Eso es muy bien. Y las relaciones, lo que comentaba antes, las relaciones hacen mucho más gozosas. Uno está más a gusto consigo mismo. Aprendes a gestionar tus emociones. A no pagar con otro algo que tú no sabes sostener. Para mí la meditación sería el río de la vida, el río de la conciencia, que te hace avanzar dentro de este camino. Es una forma de vida. Se llama vida. Es una forma de vida. Para los occidentales, una de las cosas que, por lo que he visto en talleres, en formaciones y tal, una de las cosas que nos atrapa el tiempo. Pero dentro de la meditación, cuando vas avanzando, le vas quitando mucha importancia a todo eso. Porque un instante de presencia, pequeño, es muy grande. Es muy grande. Eso no se puede valorar desde el tiempo. Se valora desde la experiencia de vida. Una experiencia de vida consciente, eso es una de las cosas más bonitas que puede vivir el ser humano. Y ahí, a través de la meditación, podemos llegar. Qué chulo. Les invitamos a que vengan. Pues sí. Si es que quieren venir a experimentar. Desde el corazón. Desde el instante de presencia. Sí. Ese instante de presencia que se van convirtiendo en sumas de instantes de presencia. ¿Sumas, eh? En sumas de ahora. En sumas de horas. Eso se puede experimentar en un seño a través del trabajo que hacemos aquí. A través del trabajo de meditación. Retiros, talleres. Talleres. Sí. Yoga. Trabajamos también una cosa muy buena. Y para mí muy buena y muy válida, que es el dinámicas de movimiento. ¿Vale? Interesante. La danza. Trabajamos el baile. El desbloqueo del cuerpo a través de dinámicas de Osho. Sí. Un gran maestro. Para mí un gran maestro. También trabajamos eso. ¿Vale? Porque una de las cosas que nos pasa a los occidentales es que nos queremos meter en meditación. Lo que me decías tú al principio. Es como se hace y como tal. Sí. Una de las... Mi proceso y mi proyecto aquí es primero desbloquear todo lo que hay en el cuerpo para luego poder estar ahí atento. ¿Vale? Hay veces que es imposible estar atento. Desbloqueo tensiones para poder estar presente. Practicamos dinámicas de Osho, movimiento libre, baile, expresión, conexión con el otro. Trabajamos también desde la gesta. ¿Sí? ¿Para qué? Para me conozco, te conozco, cómo me relaciono. Es decir, vamos más allá de sentarnos. Hablando de un trabajo completito. Sí, es bastante integrado. O sea... Cuerpo. Cuerpo, mente, el alma. Emociones. Esa parte que se va abriendo. Hablamos de esa presencia que lo llamamos también, lo podemos poner, divinidad. Para llegar a la divinidad hay que hacer un trabajo. ¿Sí? Hay que ser humanos. Y hay que ser humanos. Pero para llegar a esa parte de sumia, de divinidad, en la que ya uno está presente sin ningún esfuerzo, que se da a través de la meditación, hay que desbloquear ciertas cosas. Hay que hacer un trabajo corporal. Hay personas que tienen más facilidad. Tiene sentido. Sí, y hay personas que tienen más dificultades, pero no son dificultades, son aprendizajes. ¿Sí? También vistos desde ahí, hacemos que el camino sea mucho más suave, más tierno. Pero que yo con lo que tú has dicho antes, esa palabra que yo he dicho de ternura y que tú me has recogido muy bien, ¿vale? Sería como aprender a caminar de forma tierna. ¿Vale? Con lo que eres. Con lo que somos. Con lo que soy. Qué bonito. Ese sería el trabajo. Qué guay. Bueno, yo no sé la gente que nos está escuchando, pero yo me apetecía mucho venir a tus talleres y a tus retiros y estar en Xunia y estar dulce y estar presente y vivir el momento. O sea, que os invitamos a que estéis aquí con nosotros, a que viváis esos momentos de presencia de Xunia y de amor y dulzura. Así que hasta la próxima. Gracias, David. Gracias, David. Gracias. 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 Gracias.